Muy buenas, si has encontrado este vídeo buscando información acerca de Kill Team o simplemente te ha llamado la atención el título o la fotografía, bueno, bienvenido. Dame 20 segundos a ver si te puedo convencer a que eches un vistazo a toda la lista de reproducción que podrás encontrar en este canal. Kill Team es un juego de la compañía Games Workshop, una compañía que lleva más de 30 años dedicándose a juegos de estrategia de mesa muy específicos y que han marcado una firma para dentro de la comunidad. Tienen una de las mejores empresas de construcción de miniaturas, creación, escultura y demás, casi todas, además en plástico de alta calidad y sinceramente, competitivamente hablando, dejan un gran margen con respecto al resto de empresas. Es más, muchísimas de esas empresas, los que trabajan ahora mismo en ellas, trabajaban antes para Games Workshop a lo largo de muchísimo tiempo. Una compañía que, gracias a la presión de la comunidad, las redes sociales y demás, se ha reconvertido y ha vuelto a ser amante del hobby. Es por ello que, tras muchas ediciones de juegos muy conocidos, como es el juego de Warhammer 40.000, que es un juego de guerra en un universo futurista, año 40.000, diferentes razas, grandes terrenos, muchos ejércitos, una gran cantidad de dinero a gastar en un hobby, pero es por eso que es un hobby, han decidido expandirse e intentar buscar a más jugadores empezando por algo más pequeño. Es por ello que han sacado la nueva edición de Kill Team. Kill Team viene en una caja, ¿de acuerdo? Una caja muy completa, a un precio bastante interesante, a comprar entre dos personas, ya que nos viene con terreno, una escenografía impresionante, miniaturas, cartas, dados, reglas y un reglamento muy bueno, muy completo y bastante sencillo de aprender. Así que, si te he conseguido enganchar con este pequeño vídeo, te invito a que eches un vistazo al resto de la lista de reproducción, donde te voy a enseñar a jugar. Vamos a echar un vistazo a la caja, va a haber comentarios de otros compañeros que han hecho vídeos anteriores a esta preparación. También vamos a empezar a incluir informes de batalla. Una cosa que a lo mejor te puede llamar la atención y que no he mencionado hasta ahora. Una partida Warhammer 40.000, pueden ser 4 o 5 horas entre que preparas la mesa, preparas los ejércitos, juegas con tu compañero y eso sí, os tenéis que saber todo al dedillo para que en ese plazo de tiempo podáis jugar una partida de 4 o 5 turnos. Una partida de Kill Team dura entre 45 minutos y una hora teniendo en cuenta o contabilizando que vas a montar la mesa, buscar la misión, presentar tu banda contra la del otro jugador y demás. Una vez que habéis desarrollado eso y que ya sabéis más o menos las listas del contrario, o que ya habéis puesto o colocado todas las fichas y demás, el tablero de juego, las partidas, una vez que cogéis ya afluencia de reglas y demás, duran 30 minutos. Es una de las grandes ventajas. Estamos hablando de llevar entre 4 y unas 10-15 miniaturas como mucho, con lo cual es fácil el coleccionarlas, el personalizarlas, el pintarlas y el montarlas, y además de eso, que en una tarde podéis echar 3 o 4 partidas. Lo que da muchísima facilidad, por ejemplo, hacer torneos, en los que solo tengas que invertir una mañana o una tarde, y puedas jugar 3, 4, incluso 5 partidas si el nivel ya es alto y competitivo y son partidas rápidas. Es una partida que dura un mínimo de 4 turnos a un máximo de 6. Misiones, hay tanto narrativas como equilibradas, se pueden hacer campañas, da muchísimo juego. La cantidad de dinero a invertir es muy reducida comparada con lo que sería el universo de Warhammer 40.000, y es una de las cosas que está trayendo a más y más público. Así que si habéis encontrado este vuestro canal, os aconsejo que le deis a la campana, una vez que os hayáis suscrito, para recibir notificaciones cada vez que subimos material de Kill Team o el resto de juegos, que nos echéis un vistazo y si os gustamos, nos continuéis siguiendo en las redes sociales, dejéis como siempre vuestros comentarios, vuestra opinión es muy importante para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo bien y seguir con ello, y qué es lo que hemos hecho mal y corregirlo. Gracias por todo, suscribíos, comentad, dadle a me gusta a los vídeos que así os lo parezcan, y nos vemos en el siguiente. Gracias por todo, y Happy Wargaming!